El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar ni entrar El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Qué ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Tengo miedo de querer Tu eres mi madre ¿Y? Son fresquitos de noche Lo que pasa, Evita, es que sos una bestia. Me mataste. Sí, sí, sí. Me dejaste desconcertado. Y además, yo te empecé a besar detrás de las orejitas. El cuello y tú empecé a bajar, bajar, bajar. ¡Basta, basta, basta! ¿Cómo basta? Pero es que te cuento y yo te cuento. No. Te dio carne de gallina. ¿A mí? Sí, me abrazabas, me pedías más. Pero te quedabas como parecía, sos una desaforada. ¡Cállate, cállate! ¡Basta, no quiero escuchar más! ¡Cállate! ¿Pero qué tal es vergüenza? Anoche me decías algo así como que me amabas y me deseabas. Y constantemente me pedías más y más y más y más. ¡Es mentira, mentira, mentira! No, mi amor, es cierto. Es tan cierto que cuando me desperté a la madrugada me fui. Y claro, tenía miedo que te despertaras y me avanzaras de nuevo. Yo te confieso. Me hubiera quedado de buena gana. Pero sí me quedaba. Tenía miedo de... Bueno, de tener que ir a una clínica. Internarme. Para recuperar fuerzas. Claro. Y mentía. Se te notan los ojos. Me estás mintiendo. Yo no hice nada. Me pasé toda la noche durmiendo. Así que durmiendo. ¿Qué? No... No estuve durmiendo. ¿Ves estos puntitos que están allí? Son los lunares de los cuales mejor me acuerdo, claro. Te estoy observando. Te observé durante toda la noche. Y tenés muchos lunares. Los que más me gustan... son estos tres. El triángulo de Eva. ¿Cómo el triángulo de Eva? Sí. Sí, sí. Son tres lunarcitos que tenés... en... en la nalga... derecha. Sí. En la nalguita derecha. ¿Quiere tomar asiento? La señorita Malvina se quita vaca. Muy bien. Muy gentil. Muchas gracias. ¿Quieres que le traiga algo de bebé? No, no estoy muy bien así. Gracias. ¿Qué? ¿Qué qué? Pero, ¿por qué me mira así? Bueno, que... yo... ¿Usted es amigo del señor Tomás? Sí. Soy su amigo. Pero... ¿Y viene a ver a la señorita Malvina? Y bueno, sí. Por eso le mandé a llamar. Necesito hablar con ella. ¿Hay algún problema? No. No, no, ninguno. No, si yo ya estoy acostumbrada que acá... Sí. ...todo queda en familia. Cretino. ¿Viniste solo? Qué lindo. Sí, sí, no vine con nadie. Yo solo. ¿Y Tomás? Debe estar inerta, supongo. ¿Te gustó? ¿Qué tal? ¿Qué tal el prendedor? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Claro que me gustó. Tomás es un divino. ¿Cómo que Tomás es un divino? ¿Qué dijiste? ¿Cómo que Tomás es un divino? Claro. Fue él el que me regaló el prendedor. Dante, ¿a qué viniste? ¿Qué? Bueno... Bien...